Ay, tic-tac, tic-tac, tengo ese sonido en la cabeza que no me lo puedo quitar. Pasa. Si Macarena-san no viniendo a tomar el lonche, el lonche viniendo a Macarena-san. Ay, Dodo. ¿Lonche? ¿Pero qué hora es? No me digas que me he dormido toda la tarde. Oh, da yo, Macarena-san. Macarena-san necesitando descansar. Ay, quiero muchas gracias. Me vas a hacer engordar. Permiso. Oh, Macarena-san, practicando Crave Morse. ¿Sugó, eh? Ay, Crave Morse. Ese golpe pequeño, golpe largo, golpe cortito, golpe largo. Ay, Morse, güey. Giro sabiendo ese de pequeño, pues, de codomo. Ay, cuando siendo boy scout. No, tengo ese sonido en la cabeza, Giro, ¿no? No me lo puedo quitar. Oh, come, disculpando, Giro, pensando. Ay, aprovechen, eh. Avisando para recoger bandeja. Permiso. Ya eres. Tic, 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 tic. Algo más será. Tic, 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 tic. Bueno, voy a componer una canción con esos golpecitos que dijo la rubia. Claro. Así se olvida de los malos momentos que ha vivido, pe. ¿Cómo sería? Tic, 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 tic Ahora sí, volvemos a hacer el mismo. Y lo tienes bien merecido. Y mire, yo también salgo ahí chiquitito, pero ya salgo de hacerlo. Es que tú no eres leyenda, fe. Aunque tienes un área de Will Smith, pero ahí lo más, fe. ¿Qué tal? Bien, bien, vine a agradecerte por ayudar en mi rescate. Y quería invitarte a almorzar. ¿Sí? Sí. Bueno, ya, ya. ¿Pero el gringo no se molesta? No, al contrario, le conté y le pareció una buena idea. Mientras esté todo claro, todo bien. Sí, 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 claro, todo claro, ¿no? Me encanta que se estén llevando bien, es como un sueño hecho realidad. ¿Vamos a almorzar? Sí, sí, me cambio y vamos. Ya, te espero. Y si tropiezo me levanto. Eso aplica para todo. Qué alidio saber que mi amiga Bea está vivita y coleando. Sí. Buenísimo. ¿Y qué? ¿La soltaron así nomás? ¿La dejaron? Sí. ¿La dejaron? ¿Y en un descampado? ¿Puedes creer? Es que lo que querían era plata, nada más. Y ella, así como la ves, estaba flaquita, tranquilita, es recia. Ah, no, ya. Sí. Ah, mira. ¿Qué pasa? ¿Ahora que lo pienso? ¿Qué? Yo creo que podrían ser una linda pareja ustedes. Rubio, no, 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 no seas palta, pero a mí no me hagas esa vaina de buscarme pareja. No, no, pero es que es verdad. ¿Sabes por qué? No, claro. Ella es todo lo opuesto a ti. Es madura, es responsable, es una chica que tiene las cosas claras. Gracias por lo que me toca. O sea que qué, yo soy maduro, yo no tengo las cosas claras, yo. No, no, pero es que... No me aburro, qué bueno. Es que yo creo que tú podrías buscarte una chica que tenga los pies en la tierra y que te deje desarrollar tu lado creativo, tú eres gracioso, simpático, con tus chistes, ¿no? No, viéndolo así. Puede ser, ¿eh? A ver su foto. No tengo. No, 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 por la voz empieza, pero enseño su foto. No, es que no, no tengo. No. Ah, no, no. Es que es verdad, es raro. Es raro porque cada vez que queremos o menos una foto, algo pasa. ¿Es verdad? Debe ser una mostrita, ¿no? Digo, si no tiene foto. No, no. En su tipo es muy linda. ¿Ah, sí? Sí, es linda. Sí, sí. No, pero linda es una cosa, buena gente, ¿no? Es otra cosa, o sea, el hecho de que sea linda no quiere decir que es buena gente o al revés, ¿sí o no? Si no tiene foto debe ser porque es un moticuco. No, ¿qué dices? No, no, no te creas. Yo creo que... Yo quiero que tú encuentres una chica que te haga feliz, una chica que esté a tu medida. Ah, ¿te acuerdas de los golpecitos del tic, 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 tic? El golpecito es e, y el golpe largo es t. E, t, y el otro. ¿Qué sale? Había uno más. E. E. T. 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 E. T. E. E. ¿No? ¿O qué podría ser, entonces? E. T. E. ¿Ah, pet? ¿Como mascota en inglés, no? No, no. No, no, no. No, 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 está loco el chino, no, está locazo. Para mí que ha sido una ardilla ahí que ha estado rascando ese día y... Si, ¿no? No, pues a percento. No pasa nada. Ah, quiero hacer una canción, fea. ¿Está rico? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Ven? Con la mano. A ver, a ver loco. Mmm, es mucho cloro. Señor, fantástico el señor, un excelente cocinero. ¿Dios, masajrecito? Por favor, señor, qué rico. Ay, está, ese, ¡qué, gente! Cubierto para su servicio. Para que regrese, para que regrese. No, te escucho que como con la mano. Buenos días, señor Montalbán. Buenos días, como sea que te llames. ¿Todo bien? Don Diego, quería pedirle disculpas por lo de la otra noche. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que yo no pensé que se iban a meter al restaurante. Yo solamente estaba cumpliendo con mi trabajo. Yo que iba a saber que su hija iba a estar ahí con su novio. ¿Qué cosa? ¿Me estás diciendo que mi hija metió un amiguito aquí al restaurante mientras estaba cerrado? Bueno, parecía más que un amigo. No, no, yo no te pago para que me digas qué te parecía. Yo quiero saber quién es el tipo, su DNI, su teléfono, su dirección, dónde vive, a dónde va, quiénes son sus padres. No lo sé, señor. Bueno, y si no lo sabes, no me digas nada, entonces. Sí, señor. Bueno, sí, sé que vino en una moto. No me importa si vino en moto, en avión o en carro, ¿está bien? Lo que pasa es que la confusión vino de que dejó estacionado ahí su vehículo. Tampoco me importa si estás confundido. Por favor, yo trabajo con incompetentes, ¿o qué? Bueno, parece que su señora esposa no le cuenta las cosas al señor Montalbán. ¡Papá! ¿Podrías tocar? Alesia, lo sé todo. ¿Ah? ¿Ah? Por favor, deja de hacerte la sorprendida y hacerme perder el tiempo. Y dime de una vez por qué metiste a tu noviecito a mi restaurante. No, 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 no. Deja de negarlo que va a ser peor para todos. Papá, por favor, no te alteres, ¿eh? No te alteres. Yo te lo quería contar, pero es que justo pasaron muchas cosas y tú estabas alterado. Entonces estabas esperando el mejor momento para poder... Claro, claro. Y mientras esperabas decidiste meterlo a cenar a costa mía. Sí. No. Quiero decir, discúlpame. Discúlpame, discúlpame, hijita. ¿Sabes qué? Estoy hasta acá. Estoy hasta acá porque últimamente haces lo que te da la gana y todo lo quieres solucionar con un... Discúlpame, discúlpame. ¿Por qué eres así, hijita? Escúchame. No quiero que vuelvas a meter a nadie a mi restaurante sin mi autorización. ¡Punto! Eso es todo lo que te molesta, que haya ido sin tu permiso. ¿Te parece poco? No, es que pensé que no te iba a gustar que... Que tengas enamorado. Por favor, hijita. Yo prefiero que estés acompañada y que no te rapten como a tu tía Macarena. Sí, sí, claro. Claro. Además, me imagino que este tipo es un chico sano, amable, caballero, que te llevan, te trae, te deja en la puerta de tu casa, como debe ser. Por supuesto. Dime, ¿es tu novio oficial o es solamente un saliente, como dicen ahora? Eh... Porque si es tu novio oficial, me gustaría conocerlo. Conocerlo. Ah, ya lo conozco. ¿Quién es? ¿Tommy? ¿Remo? No, 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 no. Es un amigo de la universidad, sí. Me lo encontré cerca al Francesca Porzó. Lo invité para que conozca. ¿Y no tiene nombre? Sí, sí, sí. Se llama... Juan. Juan Ganosa. 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 ¿Nada más? Nada más. Sin plomo. Esa casa. Juan Ganosa. Bueno, espero que en algún momento me presentes a este señor Juan Ganosa, hijita. Sí. Muy bien. No, 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 no.